Rosario Central ya se encuentra en Buenos Aires para enfrentar mañana desde las 15.15 a Tigre en victoria con el arbitraje de Jorge Balinio. Miguel Ángel Ruso habló con Rosario Deportes Clásico y analizó al rival en la previa del encuentro de mañana. Como estemos nosotros, lo mejor que entendamos para nosotros sabiendo que Tigre tiene técnico nuevo y con todo lo que eso genera y que tampoco hoy sabemos quién juega, quién no juega, pero más allá de todo eso buscaremos lo mejor nuestro. ¿Te ha tocado esto de jugar contra Boca, con técnico nuevo, contra Tigre, es un plus, no en contra? Hay que ver, o a favor puede ser. No digo por el destino de lo que motiva un técnico nuevo. Sí, pero tenemos que pensar en nosotros, no en el rendimiento del otro día, hay muchas cosas que fueron buenas, pero bueno, no nos podemos detener en eso porque en definitiva terminamos no ganando el partido. El técnico fue claro y no dio pistas de la alineación, pero se presume que Alejandro Donati será titular en lugar de Tomás Berra y así formar la dupla con Lucas Acevedo. Además, José Valencia iría por Washington Sebastián Abreu, que sería preservado para la vuelta con Boca Juniors por la Sudamericana. La duda en el mediocampo está en la lucha entre Musto y Neri Domínguez, para saber quién será el acompañante de Barrientos. Con esta duda, el once iría con Caranta, Ferrari, Donati, Acevedo y Delgado, Becker, Barrientos, Domínguez o Musto y Jonás Aguirre. Y en el ataque, Acuña y el trencito Valencia, para buscar repetir aquel último triunfo en victoria, en la apertura 2009 sobre la hora, con goles del Cachi, Seraya y Andrés Franzoya. La tormenta es como la música lenta. 3H Computación, Rioja 1353, teléfono 426 0073. Rosarpin, pinceles y rodillos, Rosarpin te da todas las manos que quieras. Pescadería La Esperanza, ahora también, Roticería. Con la calidad de siempre, te ofrecemos gran variedad de pescados y mariscos elaborados. 481 52 24. Parabrisas Centro, Mitre 2247, 485 49 14. Taller Arijón, reparamos su vehículo en mejores tiempos. Asesoramiento gratuito en siniestros. Avenida Arijón, 442. Colchonería Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Representante de principales marcas en colchones. Descanso Pleno, San Martín 4802. Colchonería Descanso Pleno. Con Appy Online, podés imprimir tus boletas o consultar los vencimientos y registro de deudas. Entra a www.santafé.gov.ar barra trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Por el lado de Newell's, al entrenador Gustavo Raggio le quedan pocas dudas por despejar de cara al partido frente a Olimpo. Como la mayoría de los que nos toca jugar acá en nuestra casa, un partido mucho más cercano al trámite propuesto por gimnasia. Por declaraciones que he escuchado de algunos jugadores de ellos, o por lo que he leído, por información que nos llega. Vamos a tener que tener insistencia, perseverancia, en lo que el equipo hace de muy buena manera que es el juego asociado. Y ese es el camino para tratar de quedarnos con los tres puntos que tenemos que revalidar el partido de estudiando. Maxi Rodríguez respondió sin problemas a las exigencias de la práctica futbolística y estaría desde el arranque entre los once. Mismo camino para Milton Casco, que entraría por Claudio Corbalán e Ignacio Escoco, que lo hará por el juvenil Francisco Fidricevki. Por lo tanto, el once probable para el próximo lunes, 20-30, con Ustari en el arco, Díaz, Fernández, López y Casco en la defensa, Mateo, Bernardi y Figueroa en el medio campo y en el ataque, Tonso, Escoco y Maxi Rodríguez. El último duelo en Rosario fue para la Lepra, 2-1 en el Bielsa, con goles de David Trezeguet y la fiera Maxi Rodríguez. Y te veo en trozos de un espejo... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.